Entonces Rafael, ¿cuál es la canción? Esta canción es un meca muy, muy, muy... Es un rengo muy antiguo, como el 80, pero... Oye, oye César, ¿conocen? El Barón Rojo El Barón Rojo ¿Cuántos saben que el 2013 es meca? ¿Y cuándo saben que el 2013 es meca? Eso Lo que tienes que hacer es que la canta Es fácil llegar a aprender Sí ¡Sí! Y en un punto de caos, un campeón sugerá Meca tu mano y parte de acá, un gladiador sin curar El Barón Un hombre mecánico con un corazón divino Nadie le pone igual a nada, soldado de metal ¡Él es el Barón Rojo! ¡Él es el Barón Rojo! A ver con un puto de acá, un campeón sugerá Loja de un mangro y parte mecánica, un gladiador singular, el varón, un hombre mecánico con un corazón dignitar, nadie te aporta igual a soldado de metal, que la tierra nos protege el varón rojo. Si eres el varón, es un campeón, batallará y no perderá. Si eres el varón, es un campeón, batallará y no perderá. El marzo, el marzo, el marzo, el marzo, el marzo. ¡Bravo!